¡No, no, no! ¡Desde ahí, vale, vale! ¡Vale! ¡Dobla para que no se vea! ¡Tú no mire! ¡No va a ver nada! ¡Vale! ¡Primero aquí y después! ¡Vale! ¡Primero, segunda! ¡Primero un punto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más largo, Paco! ¡Mira cómo está para atrás, Paco! ¡Paco! ¡A mi buquete! ¡Paco! 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 ¡Estoy conocido! ¡Paco! ¡Paco, qué? ¡Paco! Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Paco, esto es la antecesión de Portugal. Gracias. 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 Gracias.